Soy Rafael Kams, co-director del Festival Inglavio. Es un festival de cultura contemporánea en el que nos interesa explotar el espacio público y la relación entre el arte y la sociedad. Principalmente el concepto de que la cultura no sirve o es menostenida, y eso genera problemas de financiación, pero también de consumo. Vamos a tener que capear primero el problema de la crisis económica, pero luego también la cuestión de cómo llegamos al público y cómo la investigación es vista como algo necesario por el pro del conocimiento. Entonces el futuro empieza por educar a la ciudadanía en temas culturales. Dos palabras claves, educación y producción propia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!